Cerramos un año en el que trabajamos con determinación para posibilitar una trayectoria educativa completa con el programa de alimentación escolar. Este año creamos el PAE Más, que se suma a los esfuerzos del programa Hambre Cero y trasciende las aulas de clase para llegar a los hogares durante el receso escolar, asegurando la alimentación y el bienestar de más de 600.000 niños y niñas en cerca de 100 municipios de 17 departamentos. Un ejemplo de esto es la Guajira, en donde en este periodo vacacional el PAE Más ya es una realidad. En el presupuesto del próximo año incluimos una partida de 2 billones de pesos para atender aproximadamente a 6 millones de niños, con la concurrencia de las comunidades. Por esta razón, en las zonas rurales colombianas, las asociaciones de padres de familia, las juntas de acción comunal, pueden ahora administrar el programa en su área de influencia. Con esta apuesta, esperamos que sigan velando por la transparencia en la operación y en el fortalecimiento de las capacidades populares. Colombia, potencia de la vida.